¿Estás listo? Estás hablando de una nueva controversia que ha surgido en Star Citizen en este proyecto y bueno, refiere al poder colocarle el nombre personalizado a tu nave, a cada nave que tengas y se ha armado un tendal de críticas referente a esto, muchas opiniones pero no quiero adelantarte nada y quedate, mira el video, disfrutalo y presta mucha atención, vamos a verlo, dale. Como te dije antes, como si no habría controversias en algunos aspectos dentro de este proyecto, ahora surgió una nueva relacionada con la colocación de nombres personalizados que cada propietario podrá ponerle a su nave. ¿De qué trata esto? Bueno, es muy sencillo, vas a elegir un nombre para tu nave y esta lo va a llevar impreso en su casco, pero claro que no será tan fácil porque este nombre no podrá ser repetido entre dos naves iguales. Veamos un ejemplo con una de las naves más famosas de la historia, hablamos de Halcón Milenario. Si decidieras ponerle a tu freelancer una nave muy común en el verso, el nombre de la nave perteneciente a Han Solo, pero este nombre ya estuviera en otra, deberías buscar una alternativa pudiendo ponerle por ejemplo Halcón Milenario. Y si este también estuviera ocupado, podrías usar esta alternativa de Halcón Milenario, y aún así si este no estuviera disponible, podrías usar otra alternativa como sería este de Halcón Milenario. Y así las formas o alternativas serían cientos y cientos. Incluso podrías usar nombres alfanuméricos para llevar este nombre usando por ejemplo Halcón Milenario 1977, haciendo alusión a la primer película de Star Wars, obviamente. Ahora bien, como te digo, las opciones serían por cientos, pero claro que nadie quiere ir en su nave llamada Halcón Milenario, y al tarjetear otra nave ver que también se llama Halcón Milenario, o cosas por el estilo. Por lo que tendríamos miles y miles de nombres iguales, usando diferentes alternativas, y esto fue una de las tantas molestias que han surgido. También hay gente a favor de que esto sea así, utilizando un criterio razonable, y podríamos decir que abriendo un poco más la mente, comprendiendo que bueno, esto es un juego. Ahora, ¿cuál es el planteo de ese sector? Bien, si tenés cuenta en RSI sabrás que tenés un número de serie asociado a la misma. Entonces, lo que plantea este otro sector, digamos, es que no importa que no sean nombres únicos, sino que puedan repetirse, pero la diferencia esté dada por el serial de usuario. Veamos un ejemplo, si un usuario tuviera como serial el número 1775847, y este se combinaría con el nombre elegido, entonces podría llamarse, por ejemplo, Baritech BF1-1775847. Y si alguien más quisiera usar el nombre de esta famosa nave de la serie Robotech, no habría problema, ya que la variación la causaría el serial de cada usuario. Incluso en este ejemplo, para diferenciarse, podría usarse el número de serie de cada nave, el cual también es único, como veremos más adelante. Otra queja fue, por ejemplo, que esto acaba siendo una movida de tono marquetinera y recaudatoria por parte de Cloud Imperium Games, para con esto poder ofrecer nuevos conceptos con la opción de tener un nombre único y exclusivo. Pero esto no queda allí. Además, podría abrirse un nuevo negocio fuera de la tienda oficial de SIG, y es el poder comprar en el mercado gris, naves con la particularidad de poder colocarles nombres únicos. Realmente, desde mi punto de vista en el afán marquetinero y mercantil, creo que SIG la ha jodido nuevamente. ¿Y por qué digo esto? Bueno, imaginen tres naves, y las vamos a llamar Baritech BF1, Halcón Milenario y Nostromo. Cada nave va a tener su historia, el solo ver que nos envían a capturar a la Nostromo, ya conocida en el verso, o por qué no, el Baritech, un caza pirata famoso en el sistema Pyro. Estos nombres únicos van a dar lugar a diferentes historias, roleo y obviamente una exclusividad a cada dueño de esa nave. En el caso contrario, nos mandarían a cazar a la Nostromo, y al llegar nos encontraríamos con cuatro cazas llamados Nostromo, 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 y Nostromo... Bueno, literalmente, se fue todo el carajo. Ahora, si fueran nombres únicos, imagino que decís, pero para Tech. Para anticiparse y tener esta exclusividad, todos estarían dándoles al F5 para inscribir su Nostromo, y ya el segundo se jodería y se quedaría sin el nombre. Sí, la verdad que es cierto, pero entonces yo te pregunto... ¿Acaso cuando ponen en venta naves de 1500 dólares como la Idris, no están muchos con el dedo en la tecla F5 y en segundos la cosa se acaba? Y muchos también se joden. Y nadie dice nada. La verdad que ha dejado un tendal de críticas de todo gusto y color, pero claro está, como te dije antes, esto tiene relación directa con el costado recaudatorio de SIG para nuevos conceptos. Ahora bien, vayamos a repasar cómo será el cronograma. Esto va a entrar en vigencia a partir del parche 3.13 y las naves que abrirán esta primera interacción son la Hammerhead, la Reclaimer, la Mercury Star Runner, la Anvil Carrack, la Origin 600i y la 890 Jump de la misma constructora. Estas naves van a tener el nombre que el dueño elija, seguido del número de serie de la nave. Nos dicen que habrá muchas naves con el mismo nombre, pero cada una va a ser única. O sea, como te expliqué antes, podría haber un sabre y un Super Hornet llamadas Varitech BF1, pero no dos sabres llamadas Varitech BF1. No se va a poder colocar nombres que falten el respeto o cosas por el estilo, y hay filtros que permitirán eliminar cualquier cosa que infrinja ciertas reglas. Habrá ciclos de 7 días entre diferentes oleadas, en las cuales se van a dividir los grupos para la selección de nombres. Ahora bien, este nombre se lo pondremos accediendo a la nave mediante el hangar en el sitio web. Estos nombres podrán cambiarse en cualquier momento, y el mismo se mantendrá en la nave aún si la cambiamos. En caso que la upgradeemos o la fundiésemos, este nombre se perdería. Acá vale destacar que si cambiáramos el nombre, este quedaría disponible para que lo usen otros jugadores. También tener en cuenta que están estudiando diferentes opciones, por las cuales el número de cambios va a ser limitado. Referente al cronograma, tiene diferentes etapas, las cuales van por oleadas, y las mismas tienen como fechas los días primero, 8, 15 y 22 de marzo. En estas diferentes oleadas entran quienes hayan comprado un concepto original de cada nave, al igual que concierges, o quienes hayan adquirido alguna nave o paquete de juego hasta la fecha. Te voy a dejar en la descripción de este video el link para que visualices todo esto. Por último, resumiendo un poco todo esto, para colocar estos nombres, como te conté, habrá oleadas, no podrán existir dos naves iguales con el mismo nombre, como el ejemplo que te comenté antes, el largo máximo que podrá tener el nombre será de 32 caracteres. También nos comentaron que si bien los espacios y guiones van a estar permitidos, no pueden ser repetidos de forma consecutiva. Las naves que se compren in-game, de momento, no podrán llevar ningún nombre. Digamos que, bueno, sería algo así como, si querés nombre, pone dinero fresco. En un futuro, bueno, esto sí podría implementarse. Por último, si colocamos un nombre a nuestra nave y esta la regalaríamos, el otro jugador la recibiría con dicho nombre. Bueno, hasta acá el video del día de hoy, espero que te haya servido, gustado y sobre todo informado, como te digo siempre, es lo que se busca con esta serie de videos. Ya sabés qué de ser así, qué podés hacer, podés dejarnos, si es el like, para valorar nuestro contenido, también podés compartir el mismo. Y si no estás suscripto o suscripta, bueno, siempre estás invitado, invitada a hacerlo, suscríbete, dale, te esperamos, que es una forma de apoyar el canal. Recordá que también podés seguirnos en nuestras redes sociales, también podés seguirnos, por qué no, en Twitch, donde hacemos nuestros directos, participar, jugar con nosotros, reírnos un poco, charlar, dale, seguirnos en Twitch, no te olvides. Y bueno, hasta acá llegamos, como siempre nos despedimos, deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida. Y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, cuídense, sean legales y si salen al verso, pueden seguros. Adiós.